¡Hola amigos de La Postadero! ¿Cómo están? ¡Hola Pescalandia! ¡Hola familia! Acá estamos en Pescalandia Norte, colectora de Panamericana Sentido Capital, casi esquina pelliza. Ya tenemos la nueva colección de cañas 2013 que han llegado al país. Marca Cononon, LERC, con los nuevos materiales, todo de última generación. Ya está la composición de silenio a full. La podemos ver en cañas de tramos, de 5 tramos, que tienen hasta 19 pasahilos, que es lo top, lo último para pesca del pejerrey. Esto lo podemos encontrar en todas las sucursales de Pescalandia y en algunas tiendas muy exclusivas de pesca del país. También por medio de nuestra web pescalandia.com.ar podrán desde todos los puntos del país ver, no solo comprar online, sino también ver de qué tipo de productos estamos hablando. Son realmente fantásticos. Todos estos productos, como les conté antes, los van a encontrar en tiendas especiales de pesca deportiva, lo van a poder ver en la web y también en nuestras sucursales, donde tienen toda la paleta de la colección. Sobre todo en Santa Rosa La Pampa, él tiene la colección completa. Desde cañas de bait, pasando por trolling, embarcados y de pejerrey, fantástico. Ya sean telescópicas o en tramos. En Santa Rosa La Pampa tenemos la oferta de martes y jueves 20% de descuento. Recuérdenlo, es una oferta especial del mes. Recordemos, no nos vamos a olvidar, de nuestra gente de San Rafael, donde está Gustavo y familia. Él ya también tiene esta paleta de productos. Al igual que Arrecif, Arrecif se ha incorporado también un día de la semana, creo que son los lunes, con premios fantásticos. Los llaman premios explosión. Que puedan encontrar un producto al 90% de su valor. Claro, hay uno, dos, hay que ir bien temprano. Para todos aquellos que quieran tener su Pescalandia propio, recuerden que franquicias.pescalandia.com.ar es un correo que está destinado a darles la más amplia información sobre el rubro, sobre el sector. Es realmente fantástico, nuestra familia está creciendo. Bueno, queremos recordarle a todo el país que registrándose gratuito en pescalandia.com.ar pueden acceder, sin obligación de compra, a los sorteos mensuales que les otorga Pescalandia. Seguimos manteniendo 12 pagos sin interés y es fantástico, los esperamos. Bueno, antes de irme, quiero dejarle un saludo a Matías Pérez Basami, quien es fielo de cabecera, que me curó el manguito rotador. Al doctor Alberto Poli, que próximamente lo tengo que ir a visitar. Y a toda mi gente, a San Rafael, Mendoza, Santa Rosa, La Pampa, Arrecif, San Sebastián. En fin, acá desde Pescalandia Norte, recuerden que lo tienen que ver a Cartucho o a Fernández. Ellos los esperan con las ofertas de explosión. Sin ninguna duda, colectora Panamericana, sentido capital, casi esquina Pelliza. Apostaderos, será hasta la semana que viene.